El clonoturo en Monterrey, como miembro de la Liga NX y como empresa socialmente responsable, nos unimos a la campaña en contra del cáncer de mama y el cáncer de próstata durante este mes de octubre del año 2016. Así que concientizar a la gente es importantísimo este tipo de campaña. El clube de fútbol Monterrey sigue nuestro compromiso en la Liga y en la Carilla.